Estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey crearon la plataforma www.mexicovid19.mx para dar seguimiento y fácil acceso a la información de salud más relevante en el contexto de la pandemia de coronavirus en México. De acuerdo con información publicada en su página oficial, mediante herramientas de visualización e investigación aplicada, la plataforma busca ser un punto para la discusión y el análisis, reflejando la importancia de los datos para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. El proyecto lo conforman estudiantes de diversas carreras y participan voluntariamente con su tiempo en la recolección de información y ejecución de las visualizaciones de información cuantitativa. Roberto Ponce, Grisel Olivera y Fernando Gómez, profesores de investigación del TEC, comentaron que también se está trabajando en un documento de investigación que forma parte del sitio, donde se clasificaron los estados del país según las medidas que han tomado en cuanto a aislamiento, economía y seguridad y transparencia en los datos publicados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!